bienvenidos amigos de Ralequiletrik en esta ocasión una nueva actualización de deck profile aquí al canal y es en base si por fin a un deck amarillo que no sea yellow hybrid la verdad y en esta oportunidad es en base al deck de sakuyamon pero ya entrando a lo que son los deck profile de x4 que ya saben que va a terminar saliendo el 23 de junio así que obviamente queda poquito que en cuanto a los de que tengo aparte de esto vamos a terminar trayendo el machindramon la actualización también del galanmon de me faltaban dos de clare ese que eran cinco pero déjenme revisar que tengo los datos acá pero en este caso aparte ah aparte bueno el changreimon y el chakomon que verdad que el chakomon es el que tiene la actualización más bueno ya para cerrar en cierto modo ese deck por fin bueno obviamente viene todo el support en este caso que es el el changreimon ya para que en bt3 ya que un deck obviamente buenísimo pero en esta ocasión vamos a ver el de exacto y amor no es como que el de que vaya a explotar en cierto modo pero si tiene cartas la verdad interesante porque le da en cierto un poquito más de support igual sigue siendo un deck prácticamente porfa la verdad no no ha pasado mucho de ahí pero igual sigue siendo un deck la verdad bastante bastante divertido así que vamos a ver en esta ocasión como traigo el deck en cuanto a los huevitos estoy jugando cuatro copias de big simon de x2 perdón el efecto de la edad que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando utilizo una opción de coste dos o mayor robamos una así que en este caso ya saben que el deck juega mucho con el tema de las plugins y las plugins por lo general la gran mayoría tiene coste dos así que viene bien para poder en este caso robar una carta ya saben que siempre es bueno tener un motor de robo así que solamente estoy jugando estos cuatro huevitos porque literalmente no no requiere el quinto aunque el quinto puede ser un upamón por si acaso ahora en cuanto a los rookies estoy jugando en este caso cuatro copias de la ruinamón de x4 o sea perdón de x2 se juega por tres y evoluciona por cero y tiene 1000 de dp el efecto en play que tienes que miramos las primeras cuatro cartas del deck nos agregamos a la mano un dion que contenga cubimon taomon o sakuyamon en el nombre y además nos agregamos a la rica así que en este caso además del tamer nos terminamos agregando a la mano una carta de la línea evolutiva así que en ese aspecto la verdad no está nada mal y obviamente es el buscador del del deck y el efecto de edad que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando utilizo una opción de coste dos o más ganamos una memory así que igual por ejemplo si jugamos un plugin prácticamente los plugins solamente entre comillas costarían uno pero hoy hay un plugin que cuesta cinco pero ya me entienden con el tema de la rinamón ahora una nueva adquisición son cuatro copias de la rinamón de x4 se juega por cuatro y evoluciona por uno de azul y de amarillo y tiene 2000 ddp pero y evoluciona por cero desde un big simon y ya saben que en este caso los únicos huevitos que tenemos son puros big simon en este caso el efecto on play que tiene es que dos digamón del oponente de 4000 ddp o menos no pueden atacar si mal no recuerdo si no pueden atacar hasta el final del turno oponente ojo éste los frisea la rinamón los frisea pero solamente para atacar no para bloquear así que igual en cierto modo y se queda un poquito pero igual que no te ataquen dos digamón chiquitos o digamón por general que pueden ruchar como por ejemplo hunter cross cosas por el estilo viene bien la verdad y el efecto de edad que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando te uso una opción de coste dos o más para una memoria que es exactamente el mismo efecto que tiene esta rinamón también estoy jugando tres copias de la rinamón de bt10 se juega por tres y evoluciona por cero y tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene es que revelamos las primeras tres cartas del deck nos adherimos a la mano un plugin y además un timer de color amarillo antes estaba jugando bueno antes de obviamente x4 estaba jugando a las cuatro rinamón de estas porque aparte estaba jugando a los taikari entonces obviamente al salir un nuevo support de rinamón lamentablemente los taikari los tuve que quitar entonces igualmente como termina buscando un timer amarillo cual era bueno para poder buscarlo pero igual en todo caso ambas estas dos rinamón sirven bastante porque aparte que esta te busca los plugins también te busca el tema de la rica por si en dado caso esta no funciona la verdad o no busca más bien dicho porque de que funciona funciona la cosa es que no hay veces que por ejemplo no la busca y el efecto le da que tienes que en mi turno una vez por turno cuando utilizo una opción de coste dos o más a un digimon oponente le quito 2000 ddp así que en este caso el deck se centra más o menos en control de mesa bueno ahora que obviamente tiene la línea evolutiva de rinamón dual color se centra obviamente en el control de mesa así que en ese aspecto la verdad bastante bien y en este caso para finalizar tengo en este caso dos copias de la rinamón de bt5 si mal no recuerdo que es que no lo alcanzo bien acá se juega por 4 y evoluciona por 0 y tiene 3000 ddp el efecto en play que tiene es que un digimon oponente le quitamos check o sea le quitamos un check en este caso y va bien porque claro ustedes dirán es de coste 4 demasiado difícil bajar la coste en play pero hay una carta que en este caso nos deja escupir digimon entonces la podemos escupir del sword o no de nuestro digimon le activamos el on play le quitamos un check al oponente si tiene un solo digimon y nos quiere dar el golpe final obviamente en este caso no va a poder entonces por eso es que estoy jugando también dos copias solamente de esta rinamón y en este caso esta es más o menos la base de lo que es los rookies pero la verdad está en ese aspecto bastante bien la verdad obviamente la idea es intentar ojalá bajar on play esta esta prácticamente antes la jugaba siempre evolucionando abajo pero y la otra que bajaría on play sería esta y estas dos intentaría evolucionarlo siempre abajo pero en todo en este caso depende de lo que pase siempre en el juego o en este caso obviamente de las cartas que tengamos en mano también ahora en cuanto a lo que son los level 4 estoy jugando 3 copias de cubimon de x2 se ha jugado por serie y evolucionado por doy tiene 5000 de dp el efecto que tiene es que cuando dia evoluciona revelamos las primeras 3 cartas del deck y nos adherimos un plugin a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck obviamente aquí tenemos por cierto el deck ya saben que se centra mucho en el tema de los plugins así que en ese aspecto va bien también porque nos deja buscar especialmente los plugins que son los principales que son los de evolución y el efecto heredado que tiene es exactamente el mismo que tiene esta rinamon de acá que en mi turno cuando utilizo una opción de coste 2 o más a un digimon oponente le quito 2000 dp así que tenemos obviamente a estos dos juntos de por si ya quitaríamos 4000 que igual está bien también estoy jugando 3 copias de la cubimon de bt10 se juega por serie y evoluciona por dos y tiene 5000 dp en este caso el efecto que tiene es que cuando dia evoluciona puedo activar uno de los dos efectos el primer efecto es que puedo retornar un plugin desde el trash a la mano y el segundo efecto es que puedo descartar un plugin de mi mano para robar dos así que igual en ese aspecto va bastante bien porque de por si el deck recicla muchísimo lo que son el tema de los plugins para poder ir cuanto se llama activando el tema de los combos así que lo único malo es que no tiene efecto heredado pero por lo menos en este caso nos da robo o nos da recuperación así que no está mal y también estoy jugando 4 copias de la jokomon de x4 se juega por 4 y evoluciona por 3 de azul y de amarillo y tiene 5000 dp pero en este caso dia evoluciona por 2 desde una rinamon así que no está mal el efecto en play y buen digivolving que tiene es que uno de mis digimon gana blocker y eso es lo bueno porque en este caso aparte de que por ejemplo ya jugamos a la rinamon buscamos una carta, la evolucionamos después y quedamos con un blocker que obviamente a este deck le faltaba en cierto modo eso porque la otra opción era colocar pidomon cosas por el estilo y ya era cambiar un poco la modificación del deck pero ahora se puede en este caso gracias a la jokomon que la puedo tirar en este caso al campo o sea evolucionarla o tirarla directamente al campo para que uno de mis digimon gane el blocker así que en ese aspecto obviamente viene genial para mi en cierto modo es esta va primero, esta después y esta después la verdad entonces en todo caso colocaría igualmente una cuarta copia de esta pero lo que me hace llevar a utilizar obviamente 4 copias de esta es porque es de coste 4 en play o sea si estamos briqueados la podemos bajar directamente en play porque este deck en cierto modo es bastante propenso a briquearse la verdad y obviamente bajar una QGimon por 6 no es bonito pero obviamente por lo menos una jokomon la podemos bajar en este caso por 4 y además que en cierto modo se puede dar blocker a sí misma entonces no está mal y el efecto de edad que tiene es que cuando en mi turno una vez por turno cuando juegue un plugin de coste 4 o sea de coste 2 o mayor le quito 2000 DDP en Digimon oponente o sea es exactamente el mismo efecto heredado de este pero obviamente en cierto modo este busca plugin y este te da blocker así que obviamente en cierto modo considero obviamente mejor esta después esta y al final se me queda un poquito esta QGimon de acá pero es una carta muy muy buena para en cierto modo intentar frenar un poquito lo que son los ataques de su oponente aparte que si la escupimos en este caso al campo ya no me van a ver con que carta en este se escupe el de los souls le damos blocker a uno de nuestros Digimon y perfectamente le puede dar blocker por ejemplo a Sakuyamon que es el que tiene más DP así que deja en este caso bastante bien considerada en este caso a la Jokomon así que no está mal en cuanto a lo que son los level 5 estoy jugando 4 copias de la Taomon de X2 se juega por 8, ha evolucionado por 3 y tiene 7000 DDP el efecto que tiene es que cuando diga evoluciona juego una rica de mi mano sin pagar su coste y es lo que me gusta de esta carta porque independientemente que tengamos otra rica en el campo la podemos jugar directamente desde la mano porque si a diferencia por ejemplo del Groulmon de BT11 que te permite jugar un Takato siempre y cuando no tengas uno aquí en este caso exactamente igual si tienes una rica la puedes bajar entonces obviamente va bastante bien me gusta muchísimo esta Taomon porque te va dando el tema de los combos también para ir girando 2 o 3 ricas dependiendo de la estrategia así que por eso más considero a esta que esta carta que está acá aunque esta carta igual es buena y el efecto de dado que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando utilice una opción de coste 2 o más le quito 2000 DDP y a un Digimon oponente o sea si llegamos a tener en este caso a la Jokomon a la Kyuubi y a esta Rinamon porque si bueno con una de estas dos con esta, con esta y con esta porque si ya quitaríamos 6000 DDP entonces obviamente para que más encima que termine pasando por encima la Sakuyamon no está mal la verdad y también estoy jugando 3 copias perdón de la Doumon de X4 se juega por 7 Digimon evoluciona por 4 de amarillo y de azul y tiene 7000 DDP pero Digimon evoluciona por 3 desde una Kyuubimon así que en ese aspecto la verdad viene bastante bien el efecto que tiene OnPlay con Digimon es que sube a la mano en este caso un Digimon oponente de 6000 DDP o menos y ojo porque este D como tiene muchísimo para bajar lo que solo el DP obviamente viene genial también porque por ejemplo ya dejamos a un Digimon por ejemplo tiene 10.000 DDP y con todo lo que bajamos de con las cartas que mostré podemos intentar bajar hasta 6000 DDP tiramos a este Rinamon como tiene 4000 DDP el oponente no va a poder atacar entonces en cierto modo lo podemos controlar o si en este caso logramos escupir a lo que es la Doumon se lo podemos subir a la mano entonces en ese aspecto obviamente no tiene muchísimo control gracias a lo que es el bueno el azul y ya saben de de descontrol como por ejemplo el Chakoumon que tiene bastante control de Borsi que es como es amarillo amarillo azul es ofensivo y tiene control entonces me gusta muchísimo la combinación de de ambos colores la verdad y el efecto de dado que tiene que es exactamente que el mismo que tiene esta Taomon de que en mi turno una vez por turno si utilizo una opción de coste 2 o mayor le quito 2000 DDP a un Digimon oponente así que tenemos muchísimo control de DP y en este caso por ejemplo unos match complicados que estoy pensando ahora que es Machindra pero el Machindra el de X1 se está llevando solamente a 2 y más el deck que está enfocado banca o Dramon entonces para intentar obviamente pasar por encima de esa clase de Digimon bajándole ahora si el DP viene bastante bien la verdad así que estoy jugando como digo solamente estoy jugando 7 de hecho desde BT11 venía jugando 7 aunque en este caso antes venía corriendo solamente 8 level 8 level 4 para colocarle espacio a otras cosas la verdad pero literal en varios decks que he jugado estoy jugando en este caso con 7 como por ejemplo incluso el Galantmon la verdad va bastante bien porque solamente necesito uno para intentar empezar a hacerlo el tema de los combos así que ahora el que le quiere agregar la cuarta Doumon también viene bien porque las dos esas dos bueno se considera Tabamon así que las dos en cierto modo para el deck me gustan bastante ahora en cuanto a las Boss Monster del deck son dos copias de Sakuyamon de X2 se juega por 12 y evoluciona por 3 y tiene 11000 de DP el efecto que tiene es que cuando di evoluciona por cada Tamer que yo tenga en campo recupero en este caso un plugin desde el trash a la mano así que obviamente otra carta más que tenemos para poder reciclar en este caso lo que son los plugins y en mi turno cuando utilizo una opción de coste 2 o mayor le quito 3000 de DP a un Digimon oponente y este efecto no es una vez por turno y si en el dado caso llegamos a tener esa esa combinación así más en este caso esta Sakuyamon si utilizamos una opción quitaríamos 2, 4, 6, 9 y si utilizamos otra opción quitaríamos 2 entonces perfectamente podemos intentar en este caso deletear algún Digimon por por DP pero esta Sakuyamon la verdad me gusta muchísimo así que por eso que también la estoy jugando a dos copias le tuve que bajar por la inclusión de esto dos copias de Kuzuhamon de X4 se juega por 12 Digimon evoluciona por 3 y tiene bueno por 3 de amarillo y de azul y tiene 11000 de DP en este caso cuando Digimon evoluciona ah una cosa antes de Kuzuhamon se considera Sakuyamon por si acaso así que para todos los efectos la Rinamon de X2 la puede buscar sin problema en este caso cuando Digimon evoluciona puede utilizar una opción de coste 5 o menor sin pagar su coste que es exactamente más o menos el mismo efecto que tiene la Sakuyamon Mate Mode pero en este caso ella la Mate Mode tira ya saben la carta a Security aquí solamente la usamos pero igual no está mal y el efecto que tiene es que en mi turno cuando una vez por turno cuando utilice una opción de coste 2 o mayor puedo en este caso jugar una Taomon o un Digimon azul o amarillo desde el source de esta Kuzuhamon gratis sin pagar su coste así que por eso decía que en este caso que había una carta que no dejaba escupir Digimon en ese aspecto entonces al tener en este caso estas cartas o incluso pueden ser todo lo que tenga efecto en play la verdad me falta bueno esa y esa si tenemos obviamente en este caso ya utilizamos una opción si tenemos en el source de la Kuzuhamon a esta Rinamon la podemos tirar al campo y le quitamos un check a un Digimon oponente si no podemos en este caso tirar esa y podemos buscar algo con esta también podemos buscar algo con esta friseamos para que no no ataquen dos Digimon oponentes de 4000 de DP o menos ya saben con las combinaciones que tenemos perfectamente podemos hacer que un Digimon oponente baje a 4000 o perfectamente con la Joukomon le damos blocker a la Kuzuhamon o la Sakuya o también podemos en este caso retornar un Digimon de 6000 de DP o menos porque todos los efectos también son on play entonces obviamente la Kuzuhamon es una carta y una adquisición bastante buena en este caso para para el deck por cierto esta carta igual sirve aunque bueno no voy a hacer obviamente la actualización del Blue Flare porque no tengo ya el deck esta carta sirve muchísimo para Blue Flare por si acaso entonces es una adquisición bastante buena aparte que es buscable y aparte que podemos hacer una combinación también porque esta puede evolucionar en esta así que ya no van a ver como y también estoy jugando tres copias de la Sakuya Maid Mode esta creo que era de BT10 si se juega se juega por 12 y evoluciona por 3 de un level 5 y por 2 de un level 4 y tiene 11000 de DP el efecto que tiene es que cuando di evoluciona puedo jugar una opción de coste 5 o menor sin pagar su coste o también puedo jugar en este caso un plugin así que en ese aspecto la verdad va bastante bien y después de utilizarla se va al tope de la security así que en cierto modo es un recovery extra que nos termina dando la la Maid Mode el efecto que tiene es que cuando ataca puedo pagar uno de coste para poder evolucionar a la Maid Mode directamente en una Sakuyamon y como esta se considera Sakuyamon así que perfectamente la puedo evolucionar a ella así que ahí obviamente está en el tema de las combinaciones también a lo mejor sería una tercera copia de este quitar una Maid Mode pero la Maid Mode la verdad me parece una muy buena carta la verdad que aparte como este deck independientemente que sea amarillo no tiene recovery porque de hecho para que tuviese recovery estaba jugando Salamón en la edición pasada pero la verdad esta carta yo la considero bastante buena ahora el que quiere jugar 3-3-1 también es una opción o sea que quiera en este caso hacer eso pero en este caso como digo ya depende de cada uno porque independientemente por cierto de que tenga 7 level 5 y 7 level 6 las Sakuyamon van evolucionando arriba de ellas entonces no es mucho problema la verdad y esta en este caso son la cantidad de Digimon y obviamente por cierto como van evolucionando las Sakuyamon arriba una de otra también sería bueno colocar un Omnimon Merciful Mode yo no lo tengo en este deck lo estaba jugando pero lo terminé sacando para agregar obviamente lo que son las Kuzuhamon pero el que le quiera colocar el Merciful Mode para tener destrucción también es una alternativa bastante buena ahora en este caso en cuanto a las opciones son 3 copias del plugin verde de X2 se juega por 2 en este caso si tengo un Tamer en juego da exactamente igual el requerimiento de color el efecto men que tiene es que robo una y después en este caso puedo evolucionar a un Digimon que tenga coste de evolución 3 o menor gratis así que en este caso viene muy bien porque obviamente todo el deck se ve beneficiado en este caso por esto independientemente por ejemplo que la la Doumon evolucione por 4 pero evoluciona por 3 de una Cubimon y ya saben que en el 4 solamente tenemos Cubimon y el efecto de security que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck nos adherimos en este caso una carta de Digimon a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck y esta carta igual se adhiera a la mano así que aparte de ser buscador también se va a la mano y podemos evolucionar así que no está mal también estoy jugando una copia del plugin rojo de X2 se juega por 2 también da igual el requerimiento de color si tengo un Tamer y el efecto main que tiene es que le da check más 1 a uno de nuestros Digimon así que obviamente esta carta es la que hace entre comillas un poquito ofensiva al deck y el efecto que tiene la security es que revelamos las primeras 3 cartas al deck nos adherimos un Tamer a la mano el resto de cartas se dan al fondo del deck y esta carta igual se adhiere a la mano también estoy jugando una copia del plugin azul se juega por 2 también da igual el requerimiento de color si tengo un Tamer el efecto main que tiene es que uno de mi Digimon gana Yamming y además se vuelve imbloqueable así que en ese aspecto la verdad va bastante bien para hacer la combinación con estas dos y el efecto que tiene la security es que robamos una y después esta carta se diera a la mano igual es un motor de robo en sí bastante bastante bueno también estoy jugando una copia del plugin negro se juega por 5 también da igual el requerimiento de color si tengo un Tamer el efecto main que tiene es que uno de mi Digimon no puede ser deleteado por efecto oponente y aparte también le da reboot y le da blocker entonces es una carta buenísima que aparte como por ejemplo de la de la Joe Common de esta también nos da otro Digimon con el que podemos intentar bloquear y obviamente bueno a diferencia de la Joe Common podemos hacer por ejemplo que la Rinamón sea lo blocker aquí podemos hacer obviamente que la Sakuyamón igualmente sea la blocker para que el Digimon oponente no pase por encima así que no está mal y el efecto que tiene de Security es que miramos las primeras tres cartas del deck jugamos en este caso un Digimon de coste 4 o menor sin pagar su coste y el resto de cartas se van al fondo del deck y sirve muchísimo porque si en dado caso llega a salir un golpe de suerte y podemos bajar a la Rinamón que quita check viene bien o también a la bueno la Duomon o sea la perdón de la Joe Common también la puedo intentar jugar con este porque es coste 4 y aparte le puedo dar blocker a uno de mi Digimon y con la Rinamón de X4 en este caso dos Digimon oponente lo ficeo para que no ataquen entonces no está mal la verdad esta carta ahora no he mostrado cartas nuevas en este caso en cuanto a opción pero aquí tenemos cartas nuevas para agregar que son dos copias de Digital Transistor de X4 se juega por 3 en este caso esta carta se considera como plugin así que es buscable obviamente gracias a los efectos de la Rinamón y de la Kyuimon y aparte también es recuperable gracias a los efectos de la Sakuyabón y como se considera plugin si tengo un Tamer en juego da exactamente igual su requerimiento de color el efecto main que tiene es que puedo elegir uno de mis Digimon nivel 6 en el campo para poder evolucionarlo en un Digimon de nivel 6 que contenga que sea de diferente nombre pero que contenga el nombre del del level 6 que está abajo en el nombre que bueno en la carta de por si y que me refiero con esto que suena como un poco enredado la verdad es que a la Sakuyabón la puedo evolucionar perfectamente en la Kusuhamón porque la Kusuhamón es de otro nombre pero al mismo tiempo se considera Sakuyamón entonces la puedo evolucionar en este caso directamente encima encima de ella esta da exactamente igual para evolucionarlo con ese porque si mal no recuerdo no se puede porque tiene que tener diferente nombre pero si tiene que tener una carta que porque en este caso aparte de que no tiene diferente nombre no la menciona entonces en este caso esta carta si tiene diferente nombre esta si la menciona así que perfectamente puedo evolucionar arriba del de este de esta Sakuyabón así que por eso digo y aparte también la podemos evolucionar después a esta esta a su vez la podemos evolucionar en este caso otra vez a esa esa a esa y así sucesivamente entonces lo que digo perfectamente podemos intentar armar una pila grande solamente evolucionando a nuestro a nuestro level 6 no se van escalando del uno al otro es como si fuese un Digimon ex-antibody sin selva la verdad entonces espero que en este caso haya quedado claro más o menos lo que hace el Digital Transistor que evolucionamos directamente a un Digimon de nivel Mega con otro nombre pero que lo mencione así que no está mal y el efecto le he dado que tiene es que o sea perdón el efecto de Security es que retornamos en este caso un Digimon desde el Trash a la mano y aparte esta carta también se diera a la mano así que otra carta más que tenemos que nos hace reciclaje así que no está mal y para finalizar en este caso las opciones son tres copias de Yellow Memory Boots se juega por tres el efecto main que tienes que mirar en las primeras cuatro cartas del deck nos adherimos un Digimon amarillo perdón a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck y el efecto de Delay es que ganamos dos de Memory y cuando sale de Security se va directamente al campo me gustaría en este caso porque estaba jugando en la versión por ciento anterior estaba jugando esta carta que es el Megalospark me gustaría bastante agregarlo la verdad si tuviera que agregarlo lo agregaría en el espacio de acá ahora si veo que obviamente no funciona tanto esta carta lo termino agregando en ese slot la verdad porque de por sí por ejemplo gracias al efecto de la Mate Mode lo que hacíamos en la en la versión de la edición pasada la utilizábamos como tiene coste cinco entonces después se mandaba Security y cuando el oponente atacaba le quitaba ADP entonces en ese aspecto la verdad venía bastante bien pero voy a ver en este caso si si ocupo mucho esta carta la verdad o si no dejo porque la verdad puede ser una adquisición buena evolucionará la Sakuyamon arriba de la o sea la Kuzujamon arriba de la Sakuyamon pero esta carta igual puede ser bastante buena para lo que es el el deck así que estoy jugando obviamente como es un deck que utiliza muchas plugins bastantes plugins la verdad y como Tamer solamente estamos jugando ya no estoy jugando los Taikari ahora estoy jugando solamente las cuatro copias de la rica de X2 que me gustaría tenerla en alta alternativa pero para un deck que no funciona tanto o sea que sigue siendo prácticamente fal la verdad aunque igual puede controlar si te pilla mal parado es complicado por si pero bueno en este caso el custom play que tiene son cuatro al comienzo de mi turno me setea en tres y el efecto que tiene es que cuando ataque con un Digimon que contenga Rinamon Taomon bueno Kyubimon Taomon o Sakuyamon en el nombre giro esta Tamer para poder utilizar en este caso un plugin sin pagar su coste así que en ese aspecto viene en este caso genial porque obviamente por ejemplo con la Taomon de X2 la podemos setear atacar con la misma giramos a la rica utilizamos el plugin verde la evolucionamos en Sakuya gratis entonces obviamente ya saben más o menos todos los combos que se pueden armar en este caso con esta carta así que solamente como digo estoy jugando estos cuatro Tamer porque ya de por si el deck está tan acotado está tan apretado que no que no hay manera de de hacer en este caso que el deck de encontrar más espacio para otras cartas de por si así que amigos en este caso esta es la actualización del deck de Sakuyamon es un deck la verdad que me gusta si pudiera colocar alta alternativa a ciertas cartas lo haría la verdad así como por ejemplo con el Tiranomon pero igual es complicado pero aún así sigue haciendo bueno controla bastante con el tema ahora del color azul porque puede tirar con las Kuzuhamon carta al campo desde los Sowers entonces no no está mal aparte que también puede tirar las cartas amarillas que es de nivel 4 menor entonces bueno en teoría en este caso la Kuzuhamon tiraría los level 5 hacia abajo porque acá solamente tenemos puras Taomon toda la línea evolutiva entonces las puede tirar hacia abajo sin problema pero como digo consejo para Blufler esta carta sirve a una copia la verdad así que amigos espero que en este caso les haya gustado la actualización del deck de de Sakuyamon voy a ver que otro deck traigo mañana porque en este caso ya saben que la actualización entre comillas más grande va a ser el el Chaingreymon así que sigan apoyando esta clase de deck profile y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos por la maestría el mundo está esperando a alguien y yo sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es querer en ti Pokémon